¿De dónde vienes, señor? Nosotros de Rafaela, Santa Fe. ¿Qué lugares pudo conocer? Estuvimos todas acá en Catarata, estuvimos en América, paramos en Puerto Libertad, ahí estábamos en la cabaña esa, y ahí nos fuimos. Y ahora estamos volviendo de vuelta para Rafaela. Soy de la ciudad de Valcarce, vine con un contingente de Mar del Plata. ¿Por primera vez? No, no, por tercera vez es, y siempre vengo acá porque me encanta San Ignacio, todo, hemos conocido todo ya. ¿Cómo encontró la provincia? Muy lindo, la verdad que muy lindo, encuentro que están arreglando las rutas, mucho, pero la verdad que muy lindo, ¿eh? Siempre muy linda esta ciudad. Es un sueño cumplido. ¿Es la primera vez que vienen? Sí, 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 la primera vez. ¿Qué les llamó la atención de las ruinas? La historia, el respeto por el guaraní, digamos que fue una manera humana de colonización, que en otros lados no se dio. Estamos viniendo de Brasil, así que descansamos un ratito y seguimos viajes hasta la resistencia. Bueno, ¿pudieron conocer algo de las ruinas? Todo, todo, una hermosura total, hermoso.